Este proyecto nace con la necesidad prioritaria de que los jugadores de Pastaza formen parte de un club profesional. Nuestros documentos están en la Federación Ecuatoriana de Judo para ser aprobados. Una vez sean aprobados, nosotros vamos al Ministerio del Deporte en Quito para que ya nos aprueben los estatutos y ya poder jugar el próximo año segunda categoría. Muy bien, gracias a Probe Juan José, que nos trabaja físico, técnica para poder llegar al campeonato y dar lo mejor de nosotros y poder llegar al primer lugar. Me gusta jugar con la segunda o con la juventud porque es un nivel más competitivo y siempre nos apoyamos entre todos, nunca nos sentimos mal. Me siento muy bien, agradecido con el Probe siempre porque me da la confianza. A todos mismos me da la confianza y sabe lo que cada uno es capaz.